Y así nos volvemos a encontrar, otra noche, en otro audio, justo cuando me dejas que te acompañe antes de que entres en ese sueño natural, revitalizante y saludable, que hará que al día siguiente te despiertes optimista y lleno de energía. En este audio vamos a realizar un ejercicio con los espejos del tiempo. Utilizando la ley del desdoblamiento del tiempo, vamos a ayudarnos con los mismos espejos a solucionar cualquier problema que estemos repitiendo de nuestro pasado. Ese problema que hace tiempo quieres dejar de experimentarlo. Ese tema que te quita el sueño por la noche. Ese patrón repetitivo que no encuentras el porqué, pero quieres dejar de experimentarlo en tu vida, lo podrás hacer con la ayuda de los espejos del tiempo. Con este ejercicio, lo que vamos a lograr es que los patrones del pasado se trasladen hacia el futuro. Porque como vivimos en una línea atemporal, hay un yo mío del pasado y un yo mío del futuro en cada experimentación que estemos transitando. O sea, que cualquier cosa que yo esté atravesando hoy en mi vida, sea feliz o sea infeliz, sea positiva o sea negativa, si yo me paro en el momento presente, voy a tener a un yo del pasado, que va a ser el origen de la situación, y a un yo del futuro, que es el destino, la solución de esa situación, el fin de la experimentación. Lo que vamos a hacer a través de los espejos del tiempo, es pasar las experiencias del pasado a mi yo del futuro. Porque quién mejor que mi yo del futuro de ese asunto en particular, para que resuelva el problema. Una vez que mi yo del futuro haya encontrado cuál es la mejor solución, cuál es la mejor versión de mí mismo en ese aspecto en particular, se lo trasladará a mi yo del pasado, y así el futuro que quería ya será pasado, y lo único que tendré que hacer es continuar viviendo en mi momento presente, donde todo es perfecto, aquí y ahora. Este ejercicio lo vas a poder utilizar para resolver cualquier problema que hayas transitado en tu vida, y lo puedes utilizar las veces que lo creas necesario. Entonces vamos a continuar con el ejercicio, pero antes vamos a relajarnos, física y mentalmente. Mi nombre es Martín Laplace, y mi voz te va a acompañar durante todo este recorrido. Entonces deberías buscar una posición cómoda, recostado, como tú te sientas más relajado, estirando tus piernas, quizás colocando las manos al costado de tus piernas, y tomando una respiración profunda, y exhalando. Respiras por tu nariz, sintiendo ese típico frescor en tu nariz cuando inhalas, y exhalando por tu boca, eliminando las toxinas de tu cuerpo, las tensiones, el malestar, con cada respiración incorporas paz, tranquilidad, y cada vez que exhalas, eliminas tensiones, y malestar. Continúa respirando. Eso es. Dentro de un momento te voy a pedir que retengas el aire unos momentos en tus pulmones. Esto va a aumentar tu relajación. E iremos aumentando el tiempo en que retendrás el aire, y cada vez que exhales, te vas a sentir más relajado que antes. Entonces toma una respiración bien profunda. retene un momento, y exhala suavemente. Toma otra respiración bien profunda. retene durante. dos, uno, y exhala. Muy bien. Toma otra respiración bien profunda. retene durante. retene durante. dos, uno, y exhala. Toma otra respiración bien profunda. Retene durante 4, 3, 2, 1, y exhala. Una última vez, respiras bien profundo. Y retenes durante 5, 4, 3, 2, 1, y exhala suavemente. Ya podes normalizar tu respiración, sintiendo como tu energía ya ha cambiado. Ya estás más tranquilo que antes. Más conectado con vos mismo. Incluso puedo ayudarte a que entres a un estado mental más profundo y saludable. Concentrándote en la piel que cubren tus ojos, en tus párpados, y relajando todos los músculos alrededor de tus ojos, aflojando las tensiones, y enviando esta sensación de relajación hacia todo tu cuerpo, aflojando tu cara, relajando tu mandíbula. Puedes separar un poco tu mandíbula, sintiendo como tu cara se relaja aún más. Mientras estas sensaciones de relajándolo, relajando las tensiones de tu cuello, aflojando tus hombros, relajando tus brazos, tus manos. Solo concéntrate en el sonido de mi voz, así como sientes el sonido de mi voz, la música de fondo. Puedes sentir también los latidos de tu corazón, que te hacen conectarte con tu pecho, con tu espalda. Y a medida que te das cuenta de la ropa en contacto con tu cuerpo, tu pecho y tu espalda se relajan, aflojando las tensiones. Todo tu torso se va relajando, tu abdomen, tu cintura. Y estas sensaciones de relajación siguen bajando, aflojando tus muslos, tus pantorrillas, tus pies. Sientes todo tu cuerpo bien relajado. Eso es. Tan relajado o más, que la última vez que hiciste una práctica de meditación. Porque en este estado, es muy fácil ingresar a tu zona creativa. Desde donde puedes comenzar a cambiar tu vida. Para ello, dentro de un momento te voy a pedir que te imagines una puerta delante tuyo. Esta puerta, te va a conducir a tu lugar ideal de descanso. Un lugar lleno de naturaleza. Imagínate ahora, esta puerta ideal para ingresar a tu lugar ideal de descanso. Y acércate a una distancia de 50 centímetros aproximadamente. E intenta imaginar todos los detalles de esta puerta. Su color, las decoraciones, incluso la solidez del material con la que está construida. Ábrete a todos los pensamientos que lleguen a ti en esta dimensión mental donde todo es posible. No hay límites, ni de tiempo, ni de espacio. Es como si estuvieras soñando despierto, donde tú tienes el control. Despliega tu imaginación, porque al abrir la puerta, ingresarás en tu lugar ideal de descanso. Un lugar lleno de naturaleza. Abre la puerta ahora e ingresa a tu lugar ideal de descanso. Ya estás ahí, caminando en una hermosa tarde soleada. Sientes la suave brisa que te da en el rostro agitando tus cabellos. Que te trae los olores, los aromas del lugar. Puedes ver la vegetación del lugar. Alguna que otra nube blanca en el cielo. Presta atención a los sonidos. El canto de los animales. El viento en movimiento. Y comienzas a buscar en este lugar. En tu lugar sagrado. En tu lugar ideal de descanso. Un claro. Donde vas a poder ver tres espejos. Situados uno al lado del otro. Comienza la búsqueda. Mientras vas disfrutando del paisaje que tiene este lugar. Eso es. Eso que estás sintiendo delante tuyo es el claro donde están los espejos del tiempo. Acércate a él. Y a medida que te acercas vas sintiendo una energía extraña peculiar. Una energía que te va atrayendo cada vez más. Una energía como de amor incondicional que te brinda la sensación de paz. Quedan pocos pasos. Ya estás casi cerca de los espejos. Y puedes ver en el medio un círculo de piedras. donde tú tendrás que pararte. Al llegar al círculo de piedras puedes ver un espejo delante tuyo un espejo a tu izquierda y un espejo a tu derecha. El símbolo del círculo representa aquí y ahora el tiempo presente donde tú estás centrado en comunicación con la fuente original. Cuando estás en este círculo no tienes padre o madre no tienes hermanos no tienes que trabajar todo es perfecto. No necesitas hacer nada más que conectarte con tu ser original donde tú eres todo. Ya que la vida es una constante acumulación de experiencias que nuestra mente cataloga como positivas o negativas. Al utilizar los espejos del tiempo vas a poder observar cuál es el aprendizaje del problema que tú considerabas que era un problema pero en realidad es un aprendizaje para tu evolución. Pero para lograrlo debes ingresar al tiempo y espacio de aquí y ahora dentro del círculo donde tú estás en conexión con tu ser original así que ingresa al círculo muy bien ahora para activar la energía del círculo para estar en conexión con tu ser original y que se activen los espejos del tiempo vamos a utilizar el mantra del corazón para activarlo con la energía del amor incondicional que nos provee la fuente nuestro ser original parado en el círculo con los espejos de enfrente tuyo solo céntrate en tu corazón y en cómo la energía se mueve desde arriba hacia la izquierda hacia abajo y hacia la derecha hacia arriba hacia la izquierda hacia abajo hacia la derecha sienta la energía de tu corazón fluir desde arriba hacia la izquierda hacia abajo hacia la derecha y deja que el mantra active aún más el vórtice de tu corazón SHAM 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 al activar la energía de tu corazón puede sentir como todo este lugar se ha llenado de luz porque el ser original ahora está aquí con nosotros acompañándonos para realizar este ejercicio lo único que debes hacer es tomar una respiración bien profunda siente al ser original y siente al ser original en el espejo 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 del presente cuál es la situación que te ha traído hoy aquí cuál es el problema que quieres resolver en tu vida y vas a ver en los reflejos del espejo como si se reproduciera una película del problema actual con todos los personajes los colores los sonidos incluso hasta los olores podrás ver reflejado en el espejo del presente todo lo referido al problema que te ha traído aquí te dejaré en silencio por un momento comienza a recrear todo el problema que te ha traído aquí y que hoy quieres solucionar continúa proyectando en el espejo del presente todo lo referido al problema a la situación que te trajo aquí hoy y continúa observándolo como un espectador eso es lo has hecho muy bien ahora vas a permitir que en el espejo de tu izquierda en el espejo que representa el pasado se comienza a reproducir otra película pero esta película es especial porque en el reflejo del espejo del pasado podrás comenzar a ver el origen del problema el origen del patrón puede ser una vida pasada puede ser algo de esta vida solo permítete fluir y repítete mentalmente permito que toda la información fluya libremente y comienza a ver en el espejo de tu izquierda en el espejo del pasado el reflejo de esta película que te mostrará el origen del patrón que hoy estás experimentando solo ábrete y permite la experiencia te dejaré en silencio un momento do de esta Eso es, incluso si no has visto nada, el ser original ha entendido la vibración, tu yo superior ha podido recopilar toda la información correspondiente. Ahora vas a permitir que el espejo de tu derecha te comience a mostrar el resultado final, la solución del problema que hoy quieres dejar de experimentar, la disolución del patrón repetitivo que estabas experimentando, o simplemente se ajustará la vibración que ocurrió recién en el espejo del pasado, acerca del problema que has planteado. Puedes comenzar a ver el resultado o la mejor versión de esta situación en el espejo de tu derecha, en el espejo del futuro. Solo repítete mentalmente, permito que toda la información fluya libremente. Te dejaré en silencio por un momento. Eso es, lo has hecho muy bien. También, ya se ha cambiado la información, se ha creado la mejor versión de este problema, la mejor solución, para que tú puedas comenzar a experimentar otras cosas en tu vida. Ya, este problema se ha solucionado, pero para actualizarlo en tu vida real, toda la información del futuro se va a trasladar ahora hacia el espejo del pasado, actualizando el pasado, actualizando el pasado con la mejor versión, para que a partir de este momento tu presente cambie. Así que ahora, permita que fluya la información, podrás ver como si un rayo, una nube o simple energía se mueve del reflejo del espejo de tu derecha, del futuro, adentrándose en el espejo de tu izquierda, en el espejo del pasado. Tú solo repítete mentalmente, permito que la información fluya libremente. Pero no se vea la información fluya libremente. En el momento�� no reclame la información. Ya no vuelve a一点. Y ya nuestra información fluya. Muy bien, lo has hecho perfecto, ya este patrón se ha disuelto, pero la experiencia ha terminado, porque ya la mejor versión se ha cargado en tu línea de tiempo. Es por ello que ahora vas a permitir que el espejo del presente te muestre cómo es en realidad tu presente hoy, visto desde otra perspectiva, ahora que has entendido el aprendizaje, ahora que has comprendido por qué estabas repitiendo este patrón, permítete que en el espejo del presente se muestre ante ti la nueva versión de esta experiencia. Tómate un momento. Tómate un momento. Muy bien, por último, lo que puedes hacer es ingresar en el tiempo del presente, en tu nueva versión, y comenzar a experimentar en carne propia lo que se siente haber terminado con esta situación que tanto te estaba molestando. Así que da unos pasos, sal del círculo e ingresa al espejo para vivir la nueva versión de tu presente. Hasta aquí te he acompañado con mi voz. Que tengas lindos sueños. Hasta el próximo audio. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video